Baila, baila reggae, siente, siente reggae Siente la música, que como un río bajo de las montañas Para llegar hasta Kingston Ciudad, y calar hondo en las entrañas De los que nunca tuvimos nada, hasta un yugo de esclavitud Esta es la música, que trajo al gueto la redención Baila, baila reggae, siente, siente reggae Música de emancipación, para escapar a tanta frustración Sonando en cada rincón, de trexta, entre paredes de molle de cochón Niño llorando, brocas y lamentos, escakalipso, un toque de mento Bendecida con marihuana, para combater a pabilón Baila, baila reggae Si te sientes agobiado, triste, alegre o afortunado Baila, baila reggae No siempre hay algo que pereblar Pero si por lo que luchar No importa como momento o lugar No tienes que manifestar Al saber que estás vivo y no muerto Estamos tortos de aguantar sus tormentos Han secuestrado a la humanidad Y por las buenas no las liberarán Baila, baila reggae Siente, siente reggae Baila, baila reggae Baila, baila reggae Si en media noche no puedes dormir Si algo te agobiado es de existir Baila, baila reggae 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 Gracias por ver el video.